Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, condenado a 16 y 20 años de prisión por el intento de asesinato de una persona protegida y por los homicidios de un gobernador indígena y tres de sus acompañantes, en lo que se conoció como la masacre de Río Sucio Caldas, ocurrida en 2003, es el tercer testigo preso que se enfrenta con sus declaraciones a la defensa de Álvaro Uribe. Los otros dos hombres clave en contra del expresidente son los también paramilitares condenados Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. Él tiene unos audios. Vélez, que en un principio fue presentado por el grupo de penalistas del ex senador como testigo a su favor, ha sostenido en más de 10 declaraciones judiciales que el abogado Diego Cadena, también del grupo de defensores del exmandatario, lo visitó varias veces en la cárcel de Palmira, en donde cumple su pena para ofrecerle dinero a cambio de que mintiera, implicando al senador Iván Cepeda en la comisión de varios delitos. Ellos me daban esos pagos, me fueron en giros y personalmente. Según Vélez, Cadena le ofreció alrededor de 200 millones de pesos y beneficios adicionales si aceptaba acusar falsamente al congresista Cepeda. Él dice que eso fue humanitario y como yo siempre lo dice a ustedes, eso no es una agencia de abogados, sino de caridad, es un convento a eso. Esta semana se supo por versión del apoderado de Vélez que tal como ha sucedido con Sierra y Monsalve, a quienes guardias del INPEC, agentes de policía y la propia fiscalía estarían hostigando, su cliente también estaría sufriendo la presión oficial. Por ejemplo, él tenía mucha documentación y inexplicablemente la celda se le inundó. Igualmente también fue de público conocimiento que lo intentaron asesinar. Vélez tuvo que ser reubicado de patio y celda en la cárcel de Palmira por problemas de seguridad e inconvenientes con otro interno, pero extrañamente empezó a presentar problemas de salud que no han sido atendidos pese a sus continuas quejas ante las autoridades carcelarias. Digamos que algunos percances podrán ser temas internos, pero ya la otra situación que te manifiesto, digamos, no se puede aseverar, pero creemos que es por esa vía. El apoderado de Vélez denunció que el INPEC no le ha permitido tener citas confidenciales con su poder Dante, a pesar de que es un derecho constitucional. Las tres veces que ha ingresado el defensor de Vélez al reclusorio han sido en compañía del fiscal del caso, lo que violaría la confidencialidad de las conversaciones entre el defensor y su defendido. Vélez al reclusorio